Encontramos una mejor posa aquí en el río, aquí viene Willen, me llegó una tilapia allí, pequeñona. Espero que sea muy engañosa la portada. Como estoy relleno, no siento frío, la grasa del cuerpo me protege, pero es cierto, a mayor profundidad más helada el agua, peor donde pega sombra. Miren, estábamos haciendo un loco allá. Ahora es la segunda, Tully, tira la atarraya adelante donde la tira, al mismo tiempo. Si él se le va, usted no. Las tilapias van. Me sigue preguntando que si cuándo vamos a ir allá, a oriente a buscar camarones, pero es que ahí está. Ahí no es solamente agarrar camino, es que necesita billullo. Alguien debería estar ahí abajo, miren, hey, uno abajo y el otro aquí arriba, miren, por si las moscas va. Porque está bondita. Lo que está bien. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video 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 Debajo de esa piedra se metió una pequeña... ¿De qué? La otra ¿Esta? Esa Ahí debajo está Por el otro lado, por arriba Métale la manga Ah, vale ¿Qué? ¿Meteo? Burra, eh? Burra Ponerle pasteles Ponerle pasteles Pago el pescador Pago el pescador Voy a hacer Let's go Y no So empecemos no andamos de esto está bueno entonces gracias a David por la carne que no estamos echando ahora él nos patrocinó la salida de este día miren esto no lo hacemos tan seguido que se diga normalmente son sopas de pescado, pescado frito, asados, cangrejos, fritos ahí si sale esa música pues tal vez ya le puse música para censurar música sin copyright para censurar esta música que tiene aquí al lado ¿le gustó la remolacha? ¿le gustó la remolacha? no le gustan ¿a usted le gusta la remolacha? la berenjena porque casi no la consumimos los salvadoreños es amarga ¿en que la comen? ¿como el rábano? los chinos la preparan, no es como un tipián que hay que sancocharlo primero yo como he visto que la preparan es que se hace a un vapor para baño amarillo y después se puede hacer empanizado y dicen que queda buena pero si es lo que está cultivando la remolacha, la berenjena es el mismo mío 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 pero entonces ¿para qué va a cultivar esa berenjena si no se consume aquí? es el mismo mío y la cultivada es porque se vende es porque todo lo va a cultivar es el mismo mío bien ella está gloriando bueno con la jicama nos quedamos con las ganas fue muy corta la temporada nos dimos cuenta ya muy tarde pero hasta ahorita está la mejor la mejor cosecha de su cama ¿a dónde? aquí en en el Tatio Coyo ya no hay vaca aquí en Tomacatepeque hay hasta decir ya no aprecio demasiado mi pellejo como para ir a grabar por allá no vamos a Tomacatepeque ahí no pasa nada tranquilo si y esa cena está tomándose un refrigerio ahí está la soda ella hasta me habían dejado fuera de la hielera mi bebida la Chacalaca la Chacalaca no hombre no había esas babusadas que me llegan tenía años de no tomar la Chocolatina no tenía solo de unas pequeñas bolsitas de Cora tenía me hubiera traído unos 2 dólares mejor de eso sabe mejor que la Chacalaca de la Chacalaca la he comprado yo a mi hijo para ponerle para llevar al kinder jajajaja ¿pero has visto algo? si no hubieras ido por esta carne no hubiéramos levantado agua no pescado para comer ahí además les voy a mostrar lo poquito que se ha pescado para que no piensen de que están en el infierno está lleno mira unos pescadores pequeños de guapotillos como jarrita la de Tavo ya tiene una careta ahí adentro Carlos es el que ha pescado un poquito normal si usted ha pescado Carlos su amigo anda quemado quemadísimo es que esta perro de esos días y será que es cierto lo que me dijo un maitro en el canal me dijo que la pesca depende de la gravedad o sea de la posición de la luna pues dependiendo de la gravedad así es la pesca como que esas cosas afectan bastante en la pesca si para salir a pescar va que si es Modesto la luna es la que manda verdad si para salir a pescar para ellos estamos en el maque para ver este es cierto es cierto ese es el maque para ellos bueno como nosotros nos toca grabar los domingos no tenemos alternativas pero sinceramente hoy hoy era mala luna como dicen para la pesca ahí hay la luna el movimiento de la luna es lo que lo arruina para atacar aquí el ambiente es bien bonito no se si esto lo ha construido en una familia o algo pero si esta bonito para venir a a pasar el día eso si esta bonito rendido me siento me duele la rodilla la rodilla la rodilla la rodilla izquierda la rodilla izquierda me voy a vender en el pedrero me voy a desampar hasta guancinga la caminada que ha ido pega hasta la cabeza me quiere doler a mí es que es el pedrero si yo vengo rendido me vengo rendido ahorita lo único que queda es recuperar la energía y ver para donde agarramos Carlos para arriba es quemado si pero no tenemos que ir para arriba no queda de otra le damos por tierra pues caminamos unos 30 minutos para arriba y empezamos a ver que hay de bueno a don Luis para que lo vean los hijos por allá te estamos cuidando la carne aquí jajaja eso no le hace daño eso no le hace daño no es grasosa ya tuve que pasar un tracito para llevarlo a la caterona quería que me lo trajera ahora que me acuerdo mejor ni lo digo en la grabación ahorita esta castigado ya andan las bicicletas solo adentro si y si le llega la bicicleta es un loco en la bicicleta esta haciendo que hace con la bicicleta hay que comprarle una semi de casera de aluminio para llegar hasta el mirador no pero si es un niño no pero desde chiquito que le empiezo a enseñar no wecho ahorita le para las patas a un carro si vea como bajan en la cabajada si quieren mas carne agarran bicho a mi que me quede medio cruda termino medio que quede jugosa si tiene que ser la carne si hombre si tiene que ser a alguno le gusta hasta que echen sangre todavía la carne cuando la muerden no, Imp greater no le va a mandar saludos a la princesa cangrejera ahí esta la princesa cangrejera yo tenemos ultima ahora la princesa cangrejera ya le enseñamos la foto de él, mami no se conectado, aquí no se puede en directo no me da ninguno de los dos celulares, no le da señal, ninguno ya voy a intentar pero no, no da señal, saldría más borroso, ninguno los dos, ni el tío no se puede conectar mi mami